Es sabido que los mexicanos tienen una relación muy particular con la muerte. Una relación tan cercana que no deja de llamar la atención. Esta cercanía no les impide profesar un profundo respeto hacia ella. Tan es así que le han asignado un día especial para rendirle culto. El 2 de noviembre. En el estado mexicano de Guanajuato existe un museo muy popular precisamente por eso. Por girar en torno a la muerte. Se trata del Museo de las Momias de Guanajuato. En cuyo interior se exhiben decenas de momias naturales muy antiguas que, además de poseer una rica historia, son protagonistas de algunas experiencias escalofriantes que ocurren dentro del museo. Escuchar hablar de momias suele llevarnos a terrenos dominados por el terror y el miedo. Sin embargo, muchas comunidades basaron parte de su cultura en el acto de la momificación. Tanto los egipcios como diferentes pueblos indígenas momificaban a sus muertos para que éstos pudieran caminar, lenta pero certeramente, hacia el otro mundo. El procedimiento mediante el cual trataban a los cadáveres para convertirlos en momias variaba de una cultura a otra. Pero hay un lugar muy singular donde las momias no pasaron por ningún proceso artificial. Ese lugar es Guanajuato. Allí, hace ya casi 150 años, se encontró el primer cadáver momificado de manera natural. Fue en 1865, en el Panteón de Santa Paula. A partir de ese momento, los hallazgos se fueron sucediendo hasta 1989, contabilizando más de 100 cuerpos. Todos presos de aquel asombroso fenómeno que parece detenerlos en el tiempo, convirtiéndolos en siniestras postales de la muerte. Los científicos aseguran que esto sucede gracias a la riqueza mineral del suelo combinada con el clima semicálido y constante, así como al viento seco de la región. Estos asombrosos cuerpos son los que hoy se encuentran exhibidos en el Museo de las Momias de Guanajuato. Recorrer este singular museo es una experiencia sumamente terrorífica, en que los cuerpos momificados tras las vitrinas pertenecen a hombres, mujeres y niños que nos revelan las características de su época y de su deceso. Observarlos es mirar a la muerte cara a cara. Y si hoy en día no cualquiera se anima a caminar por estos pasillos, cuesta imaginarse lo que se sentiría al hacerlo años atrás, cuando los cuerpos se exhibían sin cristales, sin ningún tipo de protección que los separara de los visitantes. El recuerdo que se tiene de aquel tiempo nos habla de lo estremecedor de transitar los largos corredores bajo la mirada vacía de las momias, con su piel deteriorada y pegada a los huesos, casi rozando a los espectadores. Una de las historias más conocidas perteneciente a aquella primera época del museo sin vitrinas la protagoniza una señora mayor. Dicen que la mujer entró a la muestra sobre la hora del cierre, cuando los pocos visitantes que quedaban se estaban retirando. Fue así que esta señora se vio, de pronto, caminando entre los tenebrosos corredores, prácticamente sola. Las momias la inquietaban a cada paso, y tenía la sensación de que a medida que se internaba en el museo, los pasillos se hacían más y más fríos. Tanto que con el chal negro que traía se tapó los hombros y el cuello. Y así siguió avanzando, hasta que se detuvo frente a una de las momias. Había algo atroz en aquel cadáver que solo a centímetros de ella exhibía su pellejo muerto, algo que a la mujer le transmitía verdadero terror. Sin poder contemplar un segundo más aquella perturbadora momia, le dio la espalda decidida a irse, a desandar el camino por el que había venido. Fue entonces que percibió un fuerte tirón en su chal. Aseguran que el horror que sintió la mujer, al imaginarse aquel espanto, sujetándole el chal con esa mano corrompida por la muerte, le provocó un paro cardíaco fulminante. Cuando la encontraron, también descubrieron a la momia tirada junto a ella y enganchada a su chal negro. Eso era lo que había pasado. La señora había enganchado accidentalmente su chal en la momia, tensando la tela al querer huir. Se dice que luego de este macabro episodio, la mujer fue enterrada para que cinco años después, su cuerpo momificado fuera retirado de su tumba y expuesto en el museo. La víctima terminó transformada en su peor pesadilla. También se dice que esta terrible muerte, junto al deterioro que sufrían las momias, llevaron a las autoridades del museo a decidir colocarlas dentro de vitrinas de gruesos vidrios, tras las que pueden apreciarse hoy. Uno de los detalles que más impresiona de las momias de Guanajuato son sus expresiones. Muchos se asustan y se sorprenden al ver sus deteriorados rostros detenidos en esa especie de grito eterno. Parecen haberse congelado en ese último instante de vida donde la única certeza es la muerte. Si hay un sector del museo verdaderamente impactante, es el de los denominados angelitos. Dentro de la tradición cultural y católica, se llama angelito a quien murió después del bautismo y antes de tener uso de razón. En este sector, por lo tanto, pueden verse las momias de algunos niños muy pequeños. Y no solo eso, algunas de ellas están acompañadas de grandes fotografías en blanco y negro de esos niños. Lo perturbador de esto es que fueron tomadas poco después de su muerte. Este siniestro detalle se debe a una tradición mexicana, en la que se vestía al cadáver del niño como algún santo o imagen santa, y se lo fotografiaba junto a los familiares más cercanos. Si seguimos con ese tétrico recorrido, nuestros pasos pueden conducirnos a una de las vitrinas más visitadas, a pesar de lo fuerte de su contenido. Se trata de una madre y su hijo, ambos fallecidos luego de que a la mujer se le practicara una cesárea. El pequeño nunca llegó a nacer. Se trata de un feto de seis meses de gestación que, con apenas 20 centímetros, es la momia más pequeña del mundo. Ambos, madre e hijo, fueron sepultados en la misma cripta y en el mismo ataúd. Los familiares decidieron atar el feto a la mano izquierda de la mujer, tal como se lo exhibió en el museo en la época en la que no había vitrinas. Luego, en 1971, los separarían para colocarlos uno junto al otro. Hoy pueden vérselos así, una imagen tan sobrecogedora como inolvidable. Sin embargo, a la hora de nombrar a la momia más escalofriante que se exhibe en el museo de Guanajuato, visitantes, guías y cuidadores coinciden en su elección. Se trata de una mujer cataléptica. La catalepsia es un trastorno en el sistema nervioso que deja a la persona inmóvil, sin signos vitales reconocibles y, en el caso particular de esta mujer, cada ataque era más duradero que el anterior. El último que sufrió duró 72 horas, lo que llevó a que la creyeran muerta y la enterraran. Cinco años más tarde, como los familiares no depositaron los pagos correspondientes a la manutención de la sepultura, se decidió exhumar el cuerpo. Cuando los panteoneros cumplieron con esto y abrieron el ataúd, se toparon con un cuadro espeluznante. El cuerpo momificado de aquella mujer se hallaba en una postura totalmente diferente a la que había sido sepultada. Lo más llamativo era la posición de sus manos que, en vez de estar cruzadas sobre el pecho, como era la costumbre, se encontraban cubriendo el rostro del cadáver en un claro gesto de desesperación. No había dudas. Aquella mujer se había despertado dentro de su ataúd para padecer una de las muertes más horribles que puede experimentar un ser humano. Ser enterrado vivo. Tal vez sea su siniestra historia la que hace de esta momia todo un símbolo del museo. Es que se trata, ni más ni menos, del gesto congelado en el tiempo de una mujer que descubre que esa pesadilla a la que todos en algún momento le temimos profundamente, en ella se hizo realidad. Es así que esta y cada una de las momias que se exhiben en el museo lo menos que hacen es provocar cierta inquietud en aquellos que se animan a visitarlo. Sin embargo, más que inquietantes, aún pueden resultar algunas de las experiencias inexplicables contadas por los mismos funcionarios del lugar. Por ejemplo, una de las guías del museo asegura sentir un misterioso magnetismo durante algunos de los recorridos. Una especie de descarga energética que aumenta de sal en sal y la abraza hasta llegar a los hombros. El fenómeno parece cesar, por alguna razón, siempre en el mismo lugar. Las famosas momias de la madre y su hijo, jamás nacido. También, en horas de la noche cuando ya no quedan visitantes en el museo, los guardias escuchan cosas. Cosas que pueden ir desde pasos que no son los propios hasta voces. Y la sensación de que las momias los observan, que los siguen con la mirada desde que entran hasta que salen de cada uno de los diferentes sectores. del sinfín de misteriosos sonidos que dicen escuchar tanto guardias como visitantes, el más reconocible, relatan, se da en el recinto de Los Angelitos. Allí muchos juran haber oído claramente el llanto de un bebé. Un bebé que no existe, al menos en nuestro mundo. Y si hablamos de las experiencias nocturnas, hay una que dentro del museo nadie puede olvidar. Cuentan que le sucedió a un guardia a altas horas de la madrugada. Todo empezó con unos extraños ruidos y unas aún más extrañas voces que parecían originarse en uno de los recintos. Lo primero que pensó este guardia fue que se trataba de algún adolescente que, buscando vivir algo diferente, había decidido pasar la noche dentro del museo. El guardia, alumbrando con su linterna los pasillos en penumbras y los rostros momificados, se dirigió al sector desde el que él suponía provenían los sonidos. Cuando llegó, no tardó en descubrir que una de las vitrinas se encontraba vacía. La momia ya no estaba. Inmediatamente giró sobre sus talones, alumbró hacia un lado, hacia el otro y, entonces, al final del corredor vio algo. Era una silueta, una silueta parada en medio del pasillo. El guardia, con la linterna temblando en su mano, se acercó a la misteriosa figura. con cada paso que daba, las voces se hacían más y más fuertes. Horrorizado, descubrió que no estaba ante un travieso adolescente. No, aquello que alumbraba con su linterna era una momia. Y fue en ese momento en el que su cordura estuvo a punto de nublarse para siempre, porque aquel cadáver momificado comenzó a caminar lentamente hacia él. Cuentan que el guardia corrió, corrió lo más rápido que sus pies le permitieron y ya nunca más se lo vio por el museo. Escapó para siempre del terror de su vida, aunque de lo que nunca escapó fue de su atroza experiencia. El museo de las momias de Guanajuato es un espacio para recorrer, para caminar lentamente, para observar a aquellos que ya tuvieron el encuentro con la muerte y sacar nuestras propias conclusiones. No es extraño pensar que en este misterioso lugar ocurran algunos fenómenos paranormales, sobre todo si tenemos en cuenta que al menos algunas de las momias que allí se exhiben sufrieron muertes trágicas. No cualquiera se anime a recorrer esos oscuros pasillos custodiados de cerca por esas esqueléticas momias. Hay quienes creen incluso que ellas cobrarán vida durante el recorrido, que romperán el silencio sepulcral del museo con sus lamentos y dejarán momificados a los visitantes. Si el video te gustó dale like y compártelo. Puedes seguirnos en las redes sociales y descubrir historias fascinantes, creepypastas y las mejores leyendas urbanas. Soy Guillermo Lockhart y te doy las gracias por ser parte de las Voces Anónimas.